hola nicos y nicas mira lo que subí a arena 8 subí a arena 8 estaba en arena 7 en mi video estaba en arena 6 ahora estoy en arena 7 y ahora mira lo que tengo tengo dos legendarias que es el dragón infernal y y y el tronco y bueno tengo avance mucho y bueno este es el dia chau moni chau 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 el video chau el video chau 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 Gracias.